Regresar a clases es lo más emocionante. Vuelves a ver a tus amigos y haces nuevos. Estrenas tus útiles, conoces nuevos maestros, aprendes cosas nuevas, juegas en el recreo, y bueno, también las tareas. Pero en este regreso a clases hay algo que nunca debe volver. El bullying. Por favor, no te calles. Gracias.